hola chicas bienvenidos de regreso a mi canal yo soy alejandra para las que no me conocen y hoy voy a estar haciendo este maquillaje super vampy ya como que en colores burgundy vino tinto y le quiero mandar un shout out to my little cousin jackie hey girl y bueno espero que les guste y si te gusta este maquillaje por favor déjame un thumbs up un comment y si eres nueva suscríbete a mi canal para que mires más videos bueno ya sin nada más que decir empecemos con el video ok para comenzar voy a hacer mis cejas con el precisely my brow pencil de pnf en el tono serie 4 es este y solamente voy a estar haciendo mis cejas y ya vuelvo ok ya tengo mis cejas hechas y también las hice prime ya sé que se me vio un poco loco un poco loco pero usé el concealer que siempre utilizo el de wet and wild en el tono fair i mean light ivory y voy a estar utilizando las paletas nuevas que sacó a wet and wild para la colección de fire and ice y son estas quiero usar este pero también quiero usar el verde a lo mejor y no utilizo el verde para otro otro tutorial porque hoy quiero hacer un maquillaje más inspirado como en fall y quiero utilizar este este rojito de aquí como pueden mirar esta sellada estos estas paletas son súper económicas y pigmentan muy bien la verdad este es en el tono c for a queen como pueden mirar como pueden mirar esta paleta no tiene un color de transición que yo quiero utilizar tiene este que le pusieron aquí transición pero la verdad que no me gusta ese color de transición para mí yo quiero utilizar uno como más anaranjadito y voy a estar utilizando el de access el de jack on hill y morphe esta es la paleta de arm and gorgeous voy a estar tomando el color de access este de aquí y lo voy a estar aplicando con una brochita fluffy que me llegó en poxycharm es esta la que voy a estar utilizando esta brochita es de alamar cosmetics y es súper fluffy como pueden mirar está bien grandecita y bien suelta para difuminar en la cuenca y también voy a estar utilizando la esponjita de juno en ko no la que está como verde está súper cute y voy a estar quitándoles el exceso de producto de mis ojos ok voy a estar tomando el color access y lo voy a estar aplicando en la cuenca arribita de la cuenca para que aplicando los demás productos quede más difuminado ok ahora voy a estar tomando el color de la crease el este de aquí y lo voy a estar aplicando en todo mi párpado voy a estar utilizando una brochita esta es de luxy la 249 es plana pero también fluffy y voy a estar tomando el color está súper bonito me gusta porque es un rojo quemado como burgundy i don't know pero está súper bonito y lo voy a estar aplicando en así como en toquecito y a mi me gusta traerlo como aquí hasta el doblez del ojo me gusta aplicar mucho mucho bueno no tan mucho pero más producto en esta parte cerca de la línea de de las pestañas y lo difuminando suavemente hacia la parte de arriba para que se mezcle con el otro color ok ahora con la parte de atrás del pincel agarre un poquitito del color burgundy ese colorcito del número 4 y lo voy a estar aplicando aquí en la cuenca para que difuminemos los dos colores y miren que ya va quedando como más airbrushed más difuminado ok de primer para mis poros voy a estar utilizando este de no pore blend primer de touch and soft el que siempre utilizo en los videos es este y también voy a estar utilizando el radiance primer de nars es este de aquí voy a estarlos aplicando y ya vuelvo la foundation voy a estar utilizando esta de covergirl to true blend matte foundation matte made es esta es en el tono M50 y asegúrense de que siempre muevan su base porque todo se acumula en la parte de abajo así que me enviando y voy a estar aplicándola aquí atrás de mi mano dos pompeadas y la voy a estar aplicando con la parte plana de mi esponjita se siente como que seca ya la estuve humedeciendo y se hizo un poquito más bigger es como del tamaño de la beauty blender cuando está seca y si se hizo un poquito más grande y bueno voy a estar voy a estar aplicando y mirando la esponjita si retiene el producto afuera de la esponjita no se le está metiendo mucho producto y como si la miran si es muy fluffy es aguadita pero no sé no estoy acostumbrada a sentirla como los pelitos de mi piel no sé me voy a aplicar esta setting spray no es setting spray pero para que se me entregue integre el powder con mi face y no se me vea tan cakey porque siento que se me vea un poco reseco la skin so let's do this también tengo el bronzer de Wet n Wild que salió con la colección y este es el your your dragon me tell está súper bonito porque tiene el dragón ahí así como los los otros iluminadores tienen como que un pajarito un hummingbird se los voy a enseñar no lo pude encontrar pero ustedes saben saben de lo que estoy hablando ya los he utilizado aquí en mi canal pero voy a estar utilizando este ya lo he utilizado y la verdad que me encanta porque te da un bronceo bonito te regresa como que color a tu piel y está súper hermoso lo voy a abrir para que puedan mirarlo así se mira y lo voy a estar utilizando con la brochita que salió la colección es esta está súper hermosa ahorita lo voy a sacar del empaque para que puedan mirarlo y también estuve agarrando la highlighting brush los voy a estar sacando para que miren como se miran están súper hermosos ya sacando las dos brochas se miran así están súper hermosas como pueden mirar en juego tiene el logo de ellos y tienen esta como hundición para que pongas tu mano ahí cómodamente y puedan hacerte highlight y esta es la brocha del contour está súper fluffy me gusta porque no vas a aplicar tanto bronzer y te va a ayudar a que no apliques tanto de una pasada y me gusta que tiene el degradé de los colores de ice y de fire y va como a gold y esta así como esta es más tono silver de abajo como pueden mirar y voy a estar utilizando esta para ahorita voy a estar tomando el bronzer y lo voy a estar aplicando en los contornos de mi rostro en los contornos y 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 También estuve agarrando el iluminador De ellos Pero esta es de la Zodiac Or Zodiac Collection Es el Luz Highlighting Powder En el tono Red in the Stars Y se mira así Está súper bonito el empaque Déjenme saber de qué Signo son Yo soy Acuario Nací en el mes de Enero Y es un color súper hermoso Les voy a estar haciendo un swatch Para que miren Les voy a enseñar la parte de adentro Tiene estrellitas en la parte de De los hoyitos Del dispensor Y Solamente no tengo nada aquí En los dedos Y voy a estar a Dipping into it Solo un tantito Y se mira así Es súper reflectivo Y aquí va a estar El swatch Es muy bonito Es icy Y lo voy a estar aplicando Con la brochita de Highlighting Powder Del Highlighting De ellos Voy a agarrar Así casi nada Ven que casi no tiene nada Lo voy a estar como Swirling aquí Para que se mezcle En toda la bocha Y con casi nada Da un súper glow Súper bonito Se mira como que mojadito Y lo voy a estar aplicando En todas las partes De iluminación del rostro Les quiero mostrar Unos labiales Que están súper Hermosos Para esta temporada De otoño Que están Oh my goodness Están súper bonitos Y son estos Los voy a estar haciendo Swatch Uno por uno Para que miren Lo hermoso que son Voy a empezar Con el de Wet n' Wild Este es el catsuit Es súper vampy Este se llama Video vixen Así Y Me gusta porque Tiene su Doflat Y se mira Así Está súper hermoso Lo siento que No puedo hacer Bien un swatch Porque les estaba Mostrando Pero así se mira El swatch Es súper rojito Súper vampy Para esta Estación de Otoño Que ya estamos Y les voy a estar Mostrando este De Milani Este es en el tono Vampy Matte Y tiene destellitos Como pueden mirar Está súper hermoso Es en el tono 24 Por si lo quieren mirar Y se mira Así Me gustan Porque huelan A pastelitos Oh man Siempre pasa Siempre pasa Forget it Pero se mira Así Es súper Pigmentado Y pueden mirar Los destellitos Un poquito No son como que Tan pronunciados En el En el Swatch Es más oscuro Que el de Wet n Wild Un poquito Y estos son Dos glosses De Milani Este es en el tono 14 Bewitching Y son como shiny No se van a secar Están súper hermosos Y para un gloss Está wow Me gusta que el aplicador Está como curvado De esta parte Si lo pueden mirar Y se te va A sujetar Bien a tus labios Y miren Para un gloss Si está Súper pigmentado Sería mejor Aplicándolo En los labios Pero se mira Así Y el otro Es el Color negro Pero es también Brillosito Y este es en el tono Súper natural Está súper bonito Me encanta Yo pensé que Cuando los abrí Dije Oh my god No me fijé Que era un gloss Y yo dije No me va a gustar Pero ya puesto Están hermosos Y huelen a menta Y se siente a menta En los labios El color está así Miren que pigmentado Para un gloss O sea You need this In your life Pero El que voy a estar Utilizando hoy En este video Es este de Grande Lips O Grande Lips Es un High Drop Thump Liquid Lipstick Este es un lipstick Que me estuvo llegando En la cajita De De Boxycharm Y cuando lo abrí Y dije No es un Labial mate Y pensé Que no me iba a gustar Pero para estas Estaciones Que ya vienen Los tiempos secos Se te resecan Muchos en los labios Y esto Te va a No te va a resecar Los labios Pero también Este labial Bueno Este labial También trae Algo que te Te hincha los labios Como que te los Te los Te los hace Kylie Jenner Y se las voy a estar Haciendo Squatch Me encantó El color Y todo Tiene Un olor Me estuvo llegando Uno La vez pasada Es este Son de ellos Son de ellos mismos Que también Te hinchan los labios Para que se te miren Más Grandecito Y me gusta Y me gusta el empaque Porque Si miren Es como Silver I mean Gold Y miren Es como Un color Super bonito Y ya se los voy a estar Haciendo Squatch El aplicador Es como Curveado También Está super bonito Y los voy a estar Haciendo Squatch Para que lo puedan Mirar Esto no va a secar A mate Como les digo Es como Un tono Semi mate Y se mira Así Oh my goodness Me encantó De primero Dije Yo no quiero Este color No me gusta Para esta temporada Pero Oh my goodness Está Perfecto Y lo voy a estar Aplicando en el habit Y ya regreso Y bueno Ya está así Aplicado El labial Y si miran Mis labios Se miran Como más Voluosos Más Grandes Y eso es lo que ayuda El labial Te los hace Como Te los hincha Para que se miren Para que se miren Más Grandes Que el de abajo Pero miren Se quedó Súper hermoso Ya regreso Con mis pestañas Puesta Ok Y como pueden mirar Así ha quedado El maquillaje Súper otoño Súper Vampi Como me gustan A mi los colores Bien oscuros Ya quiero que sea Ese tiempo Bueno I don't care Porque yo siempre Pongo El maquillaje Que yo quiero En cualquier ocasión No me importa Si es Spring Summer Winter Fall Pero me encantó El maquillaje Espero también Que te haya gustado A ti Si eres nueva Por favor Quédate aquí Y suscríbete Al canal Déjame un comentario Y un dedito arriba Dejándome saber Si te gustó O no El maquillaje Si quieres que haga Maquillaje más ligeros Pero a mi me gustan Los colores Oscuros Que se miren Que sean pronunciados Y como Pueden mirar Así quedó El maquillaje De hoy Nos vemos Hasta la próxima